Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Esto se llama Grita, Melón Diesel. Bueno, pues mira, aunque no grites, aquí estamos, no estás solo, claro, compartiendo el programa La Mujer Actual con la alegría de poder estar en vivo y en directo en este inicio de mes, en este inicio de semana y como siempre que es inicio de mes, pedimos que la Divina Providencia nos dé casa, vestido, sustento, salud, mucha salud y trabajo. Les abrazo con el cariño de siempre. Empezamos con toda la actitud. Las jacarandas dicen puntuales a la cita. Las flores por todos lados están, pero de veras bonitas. Qué linda es la primavera que ya se asoma y para muchos es el arranque de año. Realmente es cuando podemos empezar todos nuestros proyectos para empatarnos con la madre naturaleza. Y aparte este es un mes dedicado a las mujeres, el 8 de marzo, dentro de una semana, es el Día Internacional de la Mujer. Veo que MEJ está muy activa y me da mucha alegría y es quien abre el programa el día de hoy. Me encanta, instructora, conferenciante, asesora corporativa, desarrollo humano, MEJ. Nadie mejor que ella. Gracias por estar con nosotros. MEJ, buenos días. Mi Janet, muy buenos días. Y sí, este inicio de marzo, luego, luego se siente con el calorcito. Ya cambió la temperatura. Ya uno se pone más contento. No sé, algo sucede en el estado de ánimo. Qué lindo, ¿verdad? Eso nos hace falta. Claro, claro. Pues mira, a veces afuera dice algo y adentro dice otra cosa. Tú dices que todos los días podemos alegrarnos como lo estamos haciendo tú y yo, pero hay otros que no ven ese lado. No sé, quisiera que hoy precisamente dedicáramos estos minutos al estar contigo para ver cuántos lados, cuántas opciones tenemos, por qué siempre elegimos en el mercado donde está la cosa más pobre. A ver, MEJ, a ver. Sí, yo creo que los grandes desafíos, mi Janet, que estamos viviendo hacen que la vida sí sea más interesante porque nos ponen a prueba. Cuando aprendemos a superarlo, es lo que hace que nuestra vida sea significativa. Yo creo que hay mucha gente que está en ese proceso de más desde el arrepentimiento que desde alegrarnos con lo que hay, ¿no? Y yo sé que vivir sin arrepentimiento no es fácil. Todas las decisiones que hemos tomado y más, ¿no? A lo mejor hoy con esta pandemia tenemos una nueva perspectiva y empieza nuestra mente a torturarnos como hubieras hecho, ¿no? Todo lo que hubiera hecho y no hice, a lo mejor ahorrar, viajar más, aplicar en el negocio, pedir perdón o cambiarme de trabajo. Ay, me hubiera independizado, ¿qué hubiera pasado? Sí. Y estos pensamientos nos llevan a esta sensación de habernos, como sentirnos muy arrepentidos y lo único que nos regalan es una gran insatisfacción. Vivir en el pasado, lo hemos platicado varias veces en el programa, Janet, nada más nos lleva a sentir ansiedad y culpa. Y la culpa no es nuestra amiga porque la culpa es el caminito a la depresión. O sea, el no valgo, no sirvo y no merezco es con la culpa. Y entonces, si nos quedamos ahí, pues la vida no va a cambiar. Nada está cambiando. A mí me emociona porque de verdad el cambio es adentro. Afuera, con pandemia, sin pandemia, tú decides qué haces con tu día y puedes elegir alegrarte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me alegro? Cuando a lo mejor, pues ya tuve una pérdida, a lo mejor no tengo el trabajo, a lo mejor mis recursos están limitados. A ver, pues primero que nada hay que voltear a ver todo lo bueno y no tan bueno que te ha hecho la persona que eres hoy. Sin importar qué. En principio sonríe porque la vida no se puede disfrutar si no la vives, las gozas. Con todos estos desafíos, en la medida que van pasando, en las medidas que van sucediendo, hay que comprender que la vida es un reto. Y si elijo alegrarme, es que me abro, Janet, me abro a las experiencias increíbles que probablemente vamos a recordar para siempre después. Que, pues mira, si nosotros hemos estado sentados en esta pandemia buscando nuevas formas, aprendiendo, conociendo diferentes formas de relacionarnos, cerrando ciclos, entonces cuando aprecio la vida, aún cuando no es ideal, empiezo a sentir más paz. Y con la paz viene un estado de felicidad, ¿no? Que no, la felicidad no es que todo el tiempo esté hasta arriba, porque siento que nos confundimos. El happy, el que siempre está happy, no, 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 no es en el mundo del optimismo. Es que la felicidad no es que se cumpla lo que tú quieras, sino que aprecias por lo que sí tienes. Entonces, sí aprecio esto que la vida me da. Como este día, hoy aprecio estar contigo, Janet, hoy aprecio poder comunicarnos con tu auditorio, hoy aprecio que tengo algo bueno que decir para levantar el ánimo de alguien, la buena palabra, ¿no?, la buena mirada, una buena conversación. La vida seguramente a muchos les da razones para ser negativo, pero también piensa en una buena razón, porque sí puedo ser positivo. Y yo lo digo mucho en todos los cursos que doy, a ver, ¿qué tengo que aprender de esta situación o para qué? Y me pongo atento a la lección y ya cuando digo, ok, lo que tenía que a lo mejor era aprender a ser más flexible, a lo mejor a permitirme ser yo mismo, a lo mejor poder comunicar y poner límites. Entonces, a ver, porque nada viene a tu vida, de golpe y porrazo, nada más por darte lata. Es cierto. Es una lección, siempre hay una lección para el que está atento a escucharla. Y siempre, siempre, Janet, y tú lo dices, mira, en tus inicios de programa, con tus invitados, siempre hay que estar y siempre hay algo por lo que estar agradecido. Completamente. Y yo creo que hoy, híjole, tenemos que estar agradecidos por tener vida. ¿Cuánta gente en nuestro entorno se ha ido en esta pandemia? Ayer se cumplió un año de la primera persona en México, la primera persona contagiada. Fíjate, y lo estamos platicando hoy, tú y yo, sé que muchas personas ya no pudieron platicarlo. Y eso duele mucho. Con una sola persona que hubiera fallecido ya estaríamos todos muy tristes. Y han sido miles de personas. Diles, diles. Claro que eso duele mucho. Eso no podemos evitarlo. Pero lo estamos platicando. ¿Por qué lo estamos platicando? La vida nos está diciendo, nos está dando la oportunidad de vivir hoy. Entonces, ¿me arrepiento o me alegro? ¿Qué hago? Ahí está. Claro. Cada quien. Claro. Y ¿sabes qué, Millanet? Cuando yo puedo mirar atrás los acontecimientos dolorosos, hace un año que perdimos libertad. De poder abrazarnos, reunirnos, viajar. Sí, son acontecimientos dolorosos. Pero ¿qué crees? Que siento una inmensa gratitud por cómo he crecido. Por el amor que ahora conozco hacia mí y que puedo dar diferente a los demás. Y entonces, cuando de verdad agradeces, entonces puedo soltar. Puedo soltar. ¿Cuánto tiempo vamos a estar, Janeth? Lo hemos hablado. No sé. Yo tengo que ir al día. Sí. Con mi mejor voluntad. Y mi mejor voluntad es pasarla este día lo mejor que puedo porque no sé si es mi último día. Así es. O sea. Fíjate. El miedo es un sentimiento, ¿eh? No es un hecho. Y la mejor manera de ganar fuerza y confianza en uno mismo es atreverte a hacer eso a pesar de tu miedo. Porque cuando vences un miedo que es arriesgarte a hacer lo diferente, entonces te sientes más capaz. Entonces el pasado es un aprendizaje pero no es una condena. Eso es. No es una condena. No, nos vamos a quedar por siempre. Siempre yo creo que es qué eliges hacer. Esas son nuestras, qué metas significativas, hacia dónde pones tu nueva, tu nueva energía. Y yo creo que aquí la paciencia, que no es la capacidad de esperar, sino es tener la confianza plena y absoluta de que lo mejor nos está esperando siempre. Híjole, qué bonito está eso. Que podríamos definirlo como fe. Pues sí, eso que luego nos falta. Que decimos que tenemos y demostramos que no es cierto. Y hace rato que dijiste libertad. Fíjate que yo he descubierto en este año, Meg, que estaba más atada antes que ahora. Claro. Porque ahora tengo libertad de muchas cosas. Tengo el tiempo para tomar el curso de chakras con Meg, que antes no podía. Me invitaba a Meg al curso y no lo podía tomar porque estaba yo ocupada. Bueno, pues ahora lo tengo. Ahora me siento más libre. Cada quien va entendiendo la vida desde un lugar diferente. Y yo creo que estoy más libre ahora que antes. Aunque sí que entendíamos que libertad era ir a donde tú quisieras, a la hora que quisieras. Pues fíjate que yo ahora me liberé de todo eso y estoy hasta cierto punto mucho más tranquila. Fíjate, eso sí, te lo digo de todo corazón. Meg, me tengo que ir a la pausa. Regresamos en un momento porque además hay mucho que quiero compartir con Meg. Viene el Día Internacional de la Mujer. Ella va a participar como cada año en Retos Femeninos el 8 de marzo. Vamos a pedirle que nos hable de ello. Igual que pues a las conversaciones en línea con Meg, que están preciosas. ¿Nos quieres dar la información regresando de la pausa, Meg? Volvemos contigo. Esto es La Mujer Actual. Volvemos. En La Mujer Actual estamos juntos. Llámanos 5551-66-3405 y 800-800-1470. Gracias por grabar esta canción, Mijares. Te amamos. Besos. Bueno, ¿para qué digo de todas? Cada quien que tenga su amor, ¿verdad? Te amo, Manuelito. Con todo mi cariño te mando un beso. Bueno, pues estamos con Meg aquí en La Mujer Actual. Hoy es un gran día. Hoy estamos aquí y Meg nos dice, por lo que entendí en el bloque anterior, que si hemos entendido lo que la pandemia nos manda como mensaje desde hace un año, es que estamos creciendo y que hay que ser valientes para crecer. ¿Sí, Meg? Sí, así tal cual. Y sabes, yo quiero, nada más para como darle un poco el sentido, alegrarme de qué, pues de las personas que me han hecho mejor, del tiempo juntos. Esto que decías de esa libertad, Janet, antes de irnos al corte, la gran libertad de poder escoger con mayor claridad a quién quiero tener cerca de mí. ¿Quién me ha estado sumando en este año maravilloso? ¿Qué le ha sumado a mi vida? Porque cada final es el comienzo de otra cosa. Y cada salida también es una entrada a otro lugar. Entonces, cuando te das cuenta, yo vivo con este asunto del entusiasmo, porque mientras respiro, tengo una oportunidad de hacerlo diferente. Y todo se logra porque me sacaron de mi confort, me están obligando a moverme, a moverme. Y lo que no queremos es hacer ese cambio, por eso es que nos cuesta, por eso rechinamos todo el tiempo. Me estoy preocupándome. A ver, la vida es muy corta. Si puedes cambiar algo, hazlo. Ya. Pero decide hacerlo. Porque qué tal que sí, no, eso nomás está, tu mundo emocional está en ansiedad, te falta el aire, te vas a enfermar. Ah, ¿qué puedo hacer hoy? Y me alegro que puedo. O sea, yo creo que, Janet, yo creo que sí hay que crear uno su propio sol, su propio brillo. Nadie empieza siendo genial. Tienes que empezar a ser, todos somos un principiante. Todos somos superincipiantes. Y bien dijiste, hay que ser muy valientes, muy valientes para el cambio, para arriesgarnos a un poco desentonar con la tragedia. Sabes que puedo pasarla muy bien a pesar de. Porque es momento a momento. Y mientras puedas voltear. A ver, ¿por qué no, para alegrarme, lee algo positivo cada mañana? Yo les recomiendo siempre los libros de Antonio y de Melo, por ejemplo, que son cuentitos de reflexión, una maravilla, que te dejan una sonrisa en la boca, te dan un pensamiento a reflexionar y te invitan al cambio. Algo que te inspire. Algo que te inspire antes de dormir, no te duermas con las noticias o con un programa de violencia. Duérmete con algo que le haga calientito a tu corazón para que el día se haga memorable. ¿Qué fue lo mejor de tu día? Hijo, siempre hay lo mejor, hasta un buen fideo seco. La verdad, hoy me comí el mejor fideo seco. ¡Wow! Hoy vi las jacarandas. Hoy me comí una gran manzana, una manzana jugosa. Así, sí. Hoy es uno, de verdad, uno de los buenos días que posiblemente vamos a extrañar algún día. Fíjate lo que te digo, Janelle, cuando pase esto, que todo será diferente, también vamos a extrañar este potencial que tuvimos de estar con nosotros mismos. Cierto. Estar ocupado. Y si no lo aprovechaste, te vas a arrepentir. Es correcto. Tal cual, tal cual. Así que estar tan ocupado, amando tu vida, y todos los que participan en ella, hace que yo no tenga tiempo ni para arrepentirme, ni para el miedo, ni para el odio. Estoy aquí y ahora. El eterno y maravilloso presente, que es el regalo de la vida, es que lo disfrutes todo, a pesar de todo. Esa es como la propuesta que yo te traía, Janet, porque escucho mucho a la gente que está, es que, y qué tal, y hubiera. No, 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 ya ha pasado, ya. Next, lo que sigue. Y lo que sigue es voltearte a ver. Para todas aquellas personas que sí dicen, es que no puedo, no he podido superar la pérdida, estoy atorada, esto del duelo no lo entiendo, sigo en la negación, sigo reclamando. Yo quiero decir que en conversando en línea con Meg, hay una oportunidad muy especial para trabajar esas pérdidas y los duelos. ¿Quieres invitarnos? Yo sé que el cupo es limitado, Meg, pero hay mucha gente que lo necesita urgentemente, ayúdanos. Sí, pues mira, yo sí creo que más que nada es como entregar herramientas, ya ves que a mí me gusta mucho. A ver, el duelo, las pérdidas son muy importantes, pero tampoco nos enseñaron cómo cuidarnos en el dolor que sentimos, porque lo que no atendemos o no nos enseñaron a atender es el dolor. Entonces, este taller de dos horas y media, este miércoles, pues tiene esa intención, que la gente que va a tomarlo, que sí ya está medio lleno, pero está bien. Yo abro la puerta por la necesidad, porque creo que hoy necesitamos herramientas para procesar las emociones. Muy claras, muy concisas, que tú te vayas mejor, como con un buen sabor de boca y decir, ok, lo que me está pasando no es que estoy mal, es un proceso y lleva un tiempo. Y cómo ir paso a paso siendo tu mejor compañía en él, para sanarlo. ¿A qué hora es? Es de siete a nueve y media de la noche, el miércoles tres. Este miércoles. Ajá. ¿Más informes en dónde o cómo le hacemos? En el teléfono de Camina 56 87 87 36, que es ahí Maru con muchísimos gustos les da información de todo lo que necesitan. También en el teléfono del celular, que es 55 80 50 93 60, en los dos teléfonos, con muchísimo gusto. Ahí los repito despacito, 55 56 87 87 36, o al celular 55 80 50 93 60. Y este año, repite, ¿cuántos años en retos femeninos el Día Internacional de la Mujer, mi querida Mej? Pues yo de participar creo que será como el quinto año, y no sabes, en este Día Internacional de la Mujer, en el regreso, que Julia Sánchez Alcántara le ha metido el corazón completo para reunir a 20 expositores grandiosos. O sea, vuelvo a decirte, dar recursos, ¿qué hacer en estos momentos? Yo tengo la fortuna, pues, de que me invitó como, pues, me siento muy afortunada porque, porque tener esta plataforma donde le quiere llegar, de verdad, no a 8 mil como lo hacíamos en el auditorio, o 9 mil en el, en, en, en Monterrey, o sea, es llegarle a 100 mil, su meta son 100 mil, así, 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 ella es muy expansiva, porque lo que quiere es ayudar. Y todos los que estamos participando, todos estamos en esa propuesta, y la mía, mi, mi, mi plática será, si no es ahora, ¿cuándo? 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 Y esto será, ¿a qué hora, tú a qué hora participas? ¿Sabes? Fíjate que no sé el horario, el programa es muy amplio, pero tiene una, una ventaja, Janet, se inscriben y pueden tener las conferencias durante 6 meses en la plataforma, para irlas viendo una en una, que también eso es muy agradable, cuando estabas en el, en el Auditorio Nacional, pues, te tienes que echar todo el día. Sí. No todo el mundo puede. En cambio, ahora, tienes acceso cuando tú decides. Te digo, ahí está otra de las ventajas de este tiempo, que me imagino que aunque después vayan al Auditorio, también lo harán vía, este, remota, y entra gente de cualquier parte del mundo, bien por retos femeninos, no se lo pierdan, es dentro de una semana, el 8 de marzo, 20 líderes reconocidos de habla hispana, que van a impactar tu vida, Mej va a impartir la conferencia, si no es ahora, ¿cuánto? ¿Cuándo? Perdón. ¿Cuánto dura cada conferencia, Mej? Media hora, de media, de 30 a 40 minutos cada una. Bien. Oye, y ya, ya regresamos a los chacras y el piano, ¿verdad? Porque terminamos, si no me equivoco, en noviembre fue el último, y ya vamos a retomar este marzo. Bueno, el pianista se fue de vacaciones, los chilenos se toman todo diciembre, enero y febrero, o sea, entonces, pues, como no tenía su piano en la vacación, pues tuvimos que posponerlo hasta esta fecha. Será el 11 de marzo, bueno, no me lo pierdo, son de estos regalos hermosos de la vida, acérquense a todo el equipo de Mej, a los teléfonos que dije hace un momento, para que se inscriban 55 56 87 87 36, ahí sí es solamente una noche al mes, en que tenemos estas reuniones para trabajar con los chacras. Muchas gracias, Mej. ¿Cómo quieres cerrar el día de hoy en el tiempecito que nos queda? Pues, yo quisiera decirte, Janet, y a todo el auditorio, que si la vida es este instante, abramos más el corazón para sentir lo bueno, lo que sí existe, los grandes, las grandes cualidades de este día es estar muy atento a cuántas formas tiene Dios de mandarnos mensajes, a través de una palabra, a través de un libro, a través de tu programa, algo que te mueva para hacerlo diferente. Si estoy abierto a la infinidad de posibilidades, el universo me da los cómo salir, de verdad lo digo, con mi corazón. Porque lo has vivido, Mej, porque yo creo que todos lo hemos vivido, y tal vez hemos estado sin darnos cuenta, sin agradecer. Esta bendición de estar vivos hoy es eso, es un milagro, y hay que agradecerlo. Y ojalá que así podamos ir viendo todos los milagros que ocurren a lo largo del día, para tener la lámpara, pero de veras encendida, y enfocar esos milagros, agradecerlos, e ir por lo que sigue, haciendo, porque no me puedo detener, tenemos que ir haciendo cada día. Gracias, Mej, por estar en La Mujer Actual, y hasta la próxima. Te abrazo con mucho cariño, y te quiero. Yo también, Janeth, recibe otro muy fuerte, y nos vemos la próxima con muchísimo gusto. Un abrazo a todos. Gracias. Voy al corte, regresamos con más. Janeth Arceo y La Mujer Actual, síguenos en la plataforma, ya sabes, la aplicación de Grupo Fórmula, para que me escuches todo el programa completito, estés donde estés, sígueme en Facebook Live, dale like, y gracias a todo el público que le encantó el programa de televisión de ayer, y nos lo hace saber. Estamos al aire, también tenemos nuestros podcasts en iTunes, en Spotify, en YouTube. Soy Janeth Arceo y La Mujer Actual. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros, 5551-66-3405 y 800-800-1470. Hoy es día de la cero discriminación. El 1 de marzo se celebra, este día, se declaró por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El Día de la Cero Discriminación se enfoca en representar una oportunidad para que todas las personas del mundo levanten su voz para luchar contra la discriminación. La ONU, y más específicamente ONU-SIDA, quiere recordar a todas las personas que sus talentos y competencias valen y son importantes para hacer un cambio. Esta organización, cuando habla de discriminación, indica que nadie debería ser discriminado debido a su género, identidad de género, raza, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, lengua, condición médica o cualquier otro motivo. La ONU define a la discriminación como cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. Así que tengan todos, tengamos todos muy, muy en la mente este Día de la Cero Discriminación. Bueno, pues ahí estamos. Fíjense que quiero hoy comentarles que el programa tendrá un toque muy especial al ratito que yo reciba al doctor Mario Aquiles. Él va a estar en su espacio como cada semana, en lunes, haciendo su lunes de radio, dice él. Pero el día de hoy va a rendir homenaje al maestro. Qué importante ser agradecidos. Hacerlo en vida es importante. En vida decir te quiero, en vida decir gracias, en vida decir cuánto aprecio todo lo que me has enseñado. Gracias por dedicarme un tiempo para brindarme la oportunidad de aprender algo de lo que tú has hecho, ¿no? Y de lo que se queda en mí para continuar tu trayectoria. Eso nos ha pasado con gente como la doctora Emma Godoy, que fue por la trascendencia, que ella escribió libros, que ella siempre nos estuvo insistiendo en estudiar, en leer, en aprender. Bueno, pues Emma Godoy se fue un día y nos dejó todo su legado. Y así pasó con el licenciado Miguel Ángel Cornejo. Así pasó con el padre Javier González, que ayer recordamos de manera especial porque se cumplieron, si no me equivoco, 12 años de que ya no está con nosotros en este plano terrenal. Y con Frank Suárez, por ser el más reciente de los amigos que ha dejado de estar aquí. Y Frank Suárez va a ser recordado por muchas personas y, cómo no, por Mario Aquiles. Entonces, el doctor Mario Aquiles le va a hacer un homenaje el día de hoy. Seguramente vamos a encontrar en sus palabras, pues, muchos momentos que nos van hasta enchinar la piel. Porque el doctor Mario Aquiles, siendo médico, llegó a NaturalSlim dedicado de salud y empezó a aprender todo el método de Frank Suárez, todo esto de NaturalSlim y se convirtió en consultor certificado. Y a eso ha dedicado su carrera, primero en agradecimiento porque su vida mejoró, su salud mejoró, siendo médico, cambió completamente lo que él había aprendido. Se amalgamó perfectamente con lo que estaba aprendiendo de Frank Suárez y eso fue algo muy importante. Así que no se pierdan al doctor Mario Aquiles que estará con nosotros. Y Nel Terradilla también va a venir al programa para hacernos un resumen de la entrega de los Globos de Oro. La vieron ayer en la noche, yo no me la perdí, estuve atenta. Uno de los momentos más lindos fue cuando salió Jane Fonda. Qué linda mujer, de veras, me encanta. Es una mujer tan linda, es que debe ser muy bella por dentro, por eso es que lo refleja. Se veía espectacular, como siempre muy delgada, muy bien puesta en su edad, con ese rostro tan lindo que tiene, esa forma que tiene para peinarse, para lucir siempre bien, que me parece algo hermoso. No sé, la señora debe tener ochenta años y se ve impresionante. Y cómo habla, abre los ojos, tiene una expresión corporal bellísima. Pues ya de eso nos va a platicar Nel Terradilla más adelante. Y tendré también a mis amigos de Conecta, Rafael Cruz estará en el programa La Mujer Actual. Pero tocan, ¿quién será? Ahí tocan, creo que es la vecina. Hasta los problemas son divertidos, escuchando las peripecias de Janet y su vecina. Janet, ¿se puede pasar? Buenos días, vecina. ¿No está mi viejo por aquí, mi Janis? No, ¿cómo se le ocurre? ¿No lo ha visto, mi Janis? ¿No ha visto a mi viejo? ¿Qué? ¿No se fue a trabajar desde muy temprano como siempre? Sí, sí, pero a estas horas ya debería de estar de regreso, mi Janis. ¿Qué estará haciendo mi viejo? Cámese, vecina. No creo que le haya pasado algo malo. Eso es lo de menos, mi Janis. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa tanto? ¿Con quién estará, mi Janis? ¿Con quién? Pues, no sé, a lo mejor con un amigo platicando. Con quien debe platicar es conmigo, mi Janis. Bueno, a lo mejor tomó otro camino más largo para llegar a su casa. Porque seguro fue a ver a la otra, a su segundo frente, a su peor es nada. Mi viejo tiene casa chica. No me diga. Ay, quien lo viera. ¿Y cuándo se enteró usted de eso? Hace un momento. Te lo dijo, mi Janis. ¿Yo? ¿A qué hora? Cuando dijo que mi viejo se vino por un camino más largo. Eso significa lo peor. Vecina, por favor. Está usted imaginando cosas que no tienen ninguna lógica. Ay, mi Janis. Es que le llamé por teléfono al trabajo y me dijeron que ya no estaba. Me engaña, me engaña. No puede estar segura de eso. Me siento toda turulata, toda desesperada. Ay, no sé, no sé qué hacer. Cálmese. Mire, usted lo que siente son celos sin control vecina. ¿Por qué lo dice, mi Janis? Yo simplemente cuido lo que es mío y mi viejo es mío por las tres leyes. Esa posesión exagerada que siente por su marido, esa sospecha de que puede estar con otra, ese resentimiento de que se divierta con amigos, simple y sencillamente son celos. Dicen que los celos no son malos de vez en cuando, mi Janis, que son como la sal en la comida. Pero usted ya está salando su matrimonio, vecina. Los celos así, al extremo como los que usted siente, lastiman mucho una relación. Que se me hace que usted quiera a mí, viejo. Vecina, por favor. Tengo malos ratos, pero no malos gustos. Ay, perdóneme, mi Janis, perdóneme, es que los celos me dominan. Exactamente, vecina. Y lo que necesita es aprender a dominar usted a los celos. Ay, mi Janis, estoy re temal. Fíjese que diario le hablo a mi viejo como quince veces a su oficina. ¿A mi oficina? Pues con razón no lo encuentra. No, le hablo a su oficina de mi viejo. Pero, ¿quince veces? ¿Y para qué, vecina? Para que no se olvide de mí. Ay, el pobre hombre ya la debe traer hasta en la sopa. Eso, eso también, mi Janis. Cuando le sirvo sopa de letras, nomás le doy el plato que traiga las letras de mi nombre. Vecina, vecina. Amarrar tanto a su pareja es la forma más fácil de perderla. Es que yo lo quiero mucho. Mi viejo es lo máximo y yo quiero ser todo, todo para él. ¿También quiere ser una cárcel para su esposo? No, mi Janis. ¿Usted quiere que su esposo esté con usted por amor o por miedo? Por amor, mi Janis. Entonces le parece justo y amoroso presionarlo tanto todo el tiempo. No, mi Janis, no es justo. Lo está ahogando con sus celos, vecina. Tiene que darse cuenta de eso. Ya me estoy dando cuenta, mi Janis. Ay, pues qué bueno. Para que le vaya cambiando la táctica, porque desde aquí por la ventana lo estoy viendo muy amoroso y toda la cosa con una mujer ve... Vecina, vecina, ya se desmayó mi vecina y no me dejó decirle que la mujer que está con su chato es su mamá. Las peripecias de Janis y su vecina son creatividad de María Guadalupe González. Hasta la próxima. ¡Esa vecina! ¡Qué bárbara! Gracias por estar con nosotros en La Mujer Actual. Saludo con mucho cariño a Yanko Abundis. Buenos días, Yanko. ¿Cómo estás? Mi querida Janis, pues aquí peleándome con la tecnología, pero por lo demás muy bien. Pero aquí estás, afortunadamente. Muy contenta de escucharte para hablar de seguro de gastos médicos para los hijos en tu sección de finanzas personales. Yanko, en eso nos quedamos la semana pasada. Exactamente, y muy rápido vamos a entrar en materia. Pues resulta que desafortunadamente la cultura del seguro en México es muy baja. Lo hemos platicado muchísimas veces en este espacio. Y bueno, pues a veces pensamos que las enfermedades nada más son de los viejos, cosa que es falsa, ¿no? Claro. Y también perdemos de vista que el porcentaje de accidentes se presenta más en niños y jóvenes y en adultos mayores, adultos muy mayores. Pero, pues evidentemente cuando uno está con toda la pila de chamaco y de adolescente con toda la hormona, los accidentes se presentan más. Por eso es importantísimo contar con un seguro de gastos médicos, porque además, Janis, no perdamos de vista que este tipo de seguros se contratan en función de la edad. Y comprarlo para una niña o un niño, pues resulta súper económico, ¿no? Le puede costar dos, tres mil pesos al año, Janis. Entonces, pues esto es algo que definitivamente, doscientos cincuenta pesos mensuales, no me digas que no los tienes, no tienes diez pesos al día para comprar un seguro para tu hijo o tu hijo, Janis. Yo creo que la mayoría vamos a decir que sí tenemos, nada más que lo gastamos en otras cosas. En todos los niveles de clase media, clase media baja, clase media media, la que quieras, en todos los niveles, diez pesos al día sí tenemos. Hay gente, tristemente, que está en la pobreza y ellos no los tienen. Ellos no pueden pensar en seguros, son muchos millones, siempre también lo hemos mencionado. Pero los ochenta millones que somos clase medieros, mi querida Janet, por vida de Dios, claro que podemos. Tengo que irme a la pausa, mi querido Janko Abundis, regresando del corte, cinco minutos más con Janko Abundis, hablando del seguro de gastos médicos para los hijos. De verdad, lo único que pretendemos es ir a la conciencia de cada uno de nosotros y evitar gastos que son verdaderamente así muy superficiales y estar atentos a lo que realmente es importante. Regresamos. Hoy en La Mujer Actual, como todos los lunes, Janko Abundis, experto en finanzas personales, el autor del libro Saber Gastar. Síguelo en su página, jankoabundis.com, en Facebook, Janko Abundis, en Twitter, arroba Janko Abundis. Hoy hablando en La Mujer Actual de la importancia que tiene que nuestros hijos tengan su seguro de gastos médicos. Y eso, pues lo pagamos nosotros, pero es por nuestro bien cualquier cosa que le pasa a los hijos. Entrar al hospital, ya sabemos cuánto cuesta, mi querido Janko, ya sabemos cuánto cuesta cualquier situación médica. Necesitamos tener el seguro y si piensan que es solamente para los ricos, pues estamos equivocados. Adelante. Bueno, fíjate, un dato importante, mi querida Janet, es que la situación de la inflación en 2020, pues se basó el 3%, ¿no? La inflación general del país. La inflación médica fue cercana al 15%, Janet. No, hombre. Es una verdad. Yo hablaba aquí en tu programa hace algunas semanas, ¿no? El abuso hospitalario, que el gobierno no ha hecho nada. Algunos médicos no son todos, algunos hospitales tampoco son todos, pero son muchos, muchísimos servicios de salud. Sí. Que te cobran lo que les da la gana y además, fíjate, yo tuve un caso muy cercano hace poco, ¿no? Un caso mío, de hecho, que fui al médico y le dije, oye, los resultados de los estudios de sangre me los dan en la tarde. Te los mando. No, ven la siguiente semana a consulta y los reviso con mucho gusto. No. Dije, no, pues no vuelvo con este médico, punto, ¿no? No es posible. O sea, no es posible porque yo no le regaté en la consulta, lo que me quiso gobrar de consulta, se lo pagué. Y la verdad es que qué le costaba, cinco minutos de revisar cómo estaba mi colesterol y mis cerebritos, virta de Dios. O sea, por eso es importante que hagamos frente a través de los instrumentos financieros por excelencia que nos dan dinero. No nos quitan, porque mucha gente piensa, nos quitan dinero cuando nos cobran la prima y es muy cara. La verdad es que estás comprando tranquilidad, Janet. Sí. Tú lo dijiste perfectamente bien, porque yo creo que la inmensa mayoría de mamás papás en el mundo, la inmensa mayoría, somos mamá y papá hasta el último día de nuestra existencia. Sí. ¿No? Y ante cualquier eventualidad de la hija o del hijo, ahí vamos a estar presentes, Janet. Claro. En todos los sentidos. Ya cuando eres edad, sobre todo cuando son chicos, ¿no? Sí, sí, pero también cuando, a ver, Yanko, ya cuando crecen, si su sueldo no les alcanza, ahí van, ahí van con su vida, ¿no? Y dicen, pues no me alcanza para el seguro, papá, el seguro, eso sí, pues no, no lo voy a poder pagar. Pues los que podemos, les seguimos pagando el seguro a los hijos porque, pues es por el bien de todos. Digo, ten cuidado, hijo, pero por una enfermedad, Yanko, pues esa, ¿qué? Esa ni te avisa. ¿Y qué haces? Sí, no, 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 lo sabemos, ¿no? Y hay gente joven que se infarta, por ejemplo, tantos conocidos. Claro. No es mayoría, pero sí se presenta. Y cualquier enfermedad, una enfermedad teólico degenerativa, una diabetes, un cáncer, tantas cosas que estamos expuestos. La vida es un riesgo. Un accidente. Vivir es un riesgo. Vivir es un riesgo, claro. Entonces, el seguro, claro, hay, como Yanko lo dijo muy bien la semana pasada, claro que hay seguros que son carísimos, te atienden en los hospitales estos que son como los hoteles Gran Turismo. Bueno, pues esos son unos que cuestan de una manera, pero hay otros seguros con hospitales muy buenos, con buena atención, que no cuestan como los otros. Todo eso hay que explorarlo, Yanko, ¿no? En eso quedamos. Exactamente, mi querida Yanet, por preguntar. No te van a cobrar. Ide, compara. Esto es importantísimo. Y, por favor, compren seguros. Los seguros no son un gasto, son una inversión. Empezando por el seguro de vida, siguiendo por la vivienda y gastos médicos. ¿Sí? Bien, Yanko. Compren seguros. Y hay que buscar, me repites, cuando uno necesita una asesoría que no te van a vender un seguro que le conviene a ese agente vendérmelo, ¿a quién debo buscar para que me oriente? Pues un asesor seguro, es lo que hay que buscar, definitivamente alguien que esté pensando en mis intereses y no los intereses de su bono o de su meta del trimestre, ¿no? Pues ese es el chiste, a ver dónde lo encuentro. Afortunadamente hay bastantes, mi querida Yanet, déjame te digo, yo he tenido la oportunidad de capacitar a miles de agentes de seguros. Entonces, sí hay gente que no tiene ética, gente que se acaba saliendo del negocio, pero los que se quedan, la mayoría son gente decente. Yanko Abundis, hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Cuídate. Un abrazo. En La Mujer Actual, estamos codo a codo contigo. Yo quiero agradecer mucho al doctor Mario Aquiles que hoy esté aquí en el programa La Mujer Actual. Él es médico cirujano, especialista en medicina familiar, consultor certificado en metabolismo por NaturalSlim. Y quiero que hoy, de verdad, con mucho amor, desde su sección, Frank Suárez se ha despedido por todos nosotros. Con todo el amor que él nos otorgó siempre, con esa sonrisa que siempre vimos dibujada en su rostro. Dar gracias a Dios por la vida de Frank Suárez, que sumó más de 70 años. Y esta no será una sección triste, será una sección de agradecimiento a la vida por haber coincidido con él. Dar gracias por su vida y seguir aprendiendo de Frank Suárez. Mi querido Mario Aquiles, abrazo a todo el equipo de NaturalSlim, por supuesto, en todos los países donde está. Esta es una herencia de Frank Suárez, que en paz descanse. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Pues, buenos días, Yaneth. Con sentimientos encontrados. Fíjate qué curioso. Estoy contento de estar aquí porque gracias a Frank Suárez es que yo empiezo a hacer radio. En la vida jamás había imaginado yo estar en una estación de radio. Se me hacía algo tan lejano. Bueno, ni siquiera pasaba por mi cabeza. Pero fíjate, fuiste muy oportuna al poner la canción Cuando un amigo se va de este señor Alberto Cortés. Porque, precisamente, yo siempre he pensado, desde hace cinco años, en otra canción de Alberto Cortés que dice qué suerte he tenido de nacer y qué suerte he tenido de que la vida de Frank Suárez se cruzara con la mía. Fíjate tú, un autor de cinco libros, incluyendo un bestseller, y dos libros que llegaron a ser récord en toda Latinoamérica. Un hombre que estudió administración de empresas y que se fue hacia el área médica por cuestiones personales, por su propia obesidad, por su propia resistencia a la insulina, por su propia prediabetes. Y como él decía, la medicina no le aportaba ninguna cuestión merecedora para resolver ese problema. Y él empieza a investigar de manera propia, de manera inteligente y de manera siempre buscando la verdad. Entonces, Frank Suárez, hace 30 años, empieza, como él se define como un ex gordo, empieza en su Puerto Rico, a estudiar y a diseñar todo un plan de manejo para todas estas personas que tenían ese problema. Lo aplica en sí mismo, fíjate que es sabiduría, lo aplica en sí mismo y le da resultados. La gente empieza a preguntarle. Y es así como empieza a ayudar a muchísima gente en Puerto Rico. Y es en 1999 que empieza a fundar su empresa, NaturalSlim. Y a través de NaturalSlim se da a conocer en todo Puerto Rico, ayudando a más de 220 mil personas. Y de Puerto Rico empieza a brincar a muchos países, incluyendo México. Y él descubre cómo el cuerpo, a través de la adicción a los carbohidratos, de la deshidratación, de las infecciones por hongos, específicamente el hongo cándida, los problemas digestivos, la disfunción de las tiroides, los alimentos que agreden al cuerpo, y cómo todo esto afecta al sistema nervioso y al sistema hormonal del cuerpo. Y entonces, en 2006 publica su primer libro, El Poder del Metabolismo. Y hasta 2010, el segundo, que es El Derecho a la Sexualidad Masculina, un excelente libro para todo el mundo. En 2014, Diabetes Sin Problemas. Y antes, entre uno y otro, en 2013, llega a México. Curiosamente, llega, fíjate, con una invitación del gobierno de Coahuila y un auspicio de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad de Puerto Rico, y establecen un programa de ayuda a la población. Un programa que hasta la fecha está vigente en Coahuila y que se sigue aplicando para ayudar a la gente a resolver sus problemas de salud. Y Frank Suárez es cuando se establece en México y empieza Natural Lean México. Y entonces, muchísima gente hemos sido tocados por este genio, tocados por esta sapiencia, y hemos aprendido cómo nuestro cuerpo puede mejorar a partir del conocimiento. Frank Suárez tiene dos doctorados, uno por la Universidad de Puerto Rico y otro por la Universidad del Sur de Miami, donde le reconocen a él su genialidad, le reconocen su humanidad, pero además le reconocen un método de enseñanza muy especial. ¿Por qué? Porque Frank Suárez tiene la habilidad de hacer lo difícil, sencillo. Cualquiera que vea los videos en su canal que él fundó, Metabolismo TV, se va a dar cuenta que lo difícil se puede ver de manera sencilla cuando se explica con cariño, con atención, con sencillez. Frank Suárez siempre se aleja de los términos médicos, se aleja de palabras rebuscadas, se aleja siempre de cosas que el pueblo no pueda entender. A Frank Suárez le gustaba mucho, y es triste decir en pasado, le gustaba, pero yo estoy seguro que donde quiera que esté, le seguirá gustando que la gente aprenda, que la gente sepa de sí mismo y que la gente controle su cuerpo, controle su voluntad. Fíjate que en la parte como investigador y como científico y como empresario, bueno, siempre fue un hombre brillante. Pero como humano, también nos dejó ver mucho de él, como humano. Todos conocimos a Elizabeth Suárez, el amor con el que hablaba de ella, como siempre se expresaba y la ponía de ejemplo. Los que la conocimos, una mujer increíble, una mujer muy agradable. Pero además conocimos a Doña Irma, su mamá, porque Doña Irma con sus más de 90 años le ayudaba en algunos videos, le ayudaba con esa fundación humanista que se llama El Camino a la Felicidad, donde vimos en un video a Doña Irma haciendo cubrebocas para la gente. Fíjate, una mujer de 90 años, más de 90 años, tiene como 93, 94, haciendo cubrebocas para la gente. Una mujer que daba sus recetas de cómo hacía ella ciertos pisos. Por cierto, una mujer que recuperó su salud gracias a su hijo Frank Suárez. También nos dejó ver de sus hijos, de sus nietos. Entonces tú dices, es una persona que no se cerraba, una persona que siempre estaba abierta a la gente, que se daba de sí. Una persona que fue capaz de influir en todo Puerto Rico, en gran parte de Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, incluso en España y en Holanda, que fueron los últimos lugares a donde Frank Suárez llegó y donde pudo extender su conocimiento. Fíjate, influyendo dos continentes. Y tiene muchísimos récords, Frank Suárez, como por ejemplo, ser el youtuber en toda América, el youtuber adulto y en el área de salud más conocido, el más visitado, por 2.4 millones, hasta donde se le contó, 2.4 millones de seguidores. Y quiere decir que esos 2.4 millones, tú sabes, pueden dar conocimiento al resto del mundo. ¿Qué es hoy por hoy lo importante por el hecho de que se fue Frank Suárez? Lo importante es seguir con su legado, seguir exparciendo su conocimiento, seguir aprendiendo de todo lo que Frank Suárez nos enseñó, porque realmente, aunque él decía, yo no soy doctor, pero lo era. No solo por los doctorados son o discausa, lo era porque la definición de doctor dice, el doctor, el que está lleno de conocimiento, pero además el que es capaz de enseñar su conocimiento. Y vaya que Frank Suárez era capaz de enseñar su conocimiento. Con solo verlo, tú recibías ya cierta paz, cierta tranquilidad, pero al escucharlo te convencía. Era un hombre de firmes conocimientos, era un hombre que tenía la certeza de saber que iba a lograr influir en ti. Y si no lo hacías, te daba la total libertad de decir, siga usted por su camino, siga usted, no hay problema. Tengo en mi mente, Janet, grandes momentos, muchos, menos de los que yo quisiera, quisiera que hubieran sido más, que me decía, Tol Tol, porque así me decía, con mucho cariño, Tol Tol, ¿cómo vamos con esos mexicanos? Si nos entienden, Tol Tol, decía Frank, claro que nos entienden, claro. Y decía, siga usted enseñando, Tol Tol, esa es una misión, y por algo la vida lo puso aquí, siga usted enseñando. Ahora parece que yo siento como si él supiera que se iba a ir en unos años, como si la vida le avisara que él se iba, y entonces quería dejar más su conocimiento, más allá de cualquier frontera. Fíjate el hecho de tocar a tanta gente, de buscar a tantos consultores, de certificar y de preparar a tanta gente. No sabes el número de llamadas y el número de gente que se ha acercado a través del teléfono a decirnos, ¿cómo es que Frank Suárez se fue? No, no se fue, sigue con nosotros. Eso es importante. Y prueba de ello es que queremos decir a todas las personas que las sucursales de Natural Slim a COXPA, Coyoacán, Condesa, Satélite y Lindavista, están dando servicio, llama. El trabajo que tenemos ahora es cuidar la salud y continuar la labor de nuestro querido Frank Suárez. 55-52-56-13-68 y 55-31-55-37-96 Son los teléfonos de Frank Suárez, el WhatsApp 55-85-48-6943 La página NaturalSlimMexico.com, en Instagram, arroba MetabolismoMX, en YouTube, MetabolismoTV Y recordemos que miércoles y viernes a las 12 del día tenemos una cita con el doctor Mario Aquiles que está aquí en el programa, en Facebook Live, abordando diferentes temas. Y yo quiero despedirme diciendo, Frank Suárez, presente en nuestra vida, presente en la mujer actual. Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, Hora del Centro a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 de AM y por www.radioformula.mx Mañana en La Mujer Actual, Sandra Corcuera, no te la pierdas Tú la conoces muy bien como cantautora, como locutora, pero también como terapeuta holística Sandra Corcuera, mañana a las 10 de la mañana. También estará por aquí Juan Carlos Armenta Especialista en Medicina China Luego recibiré a mis amigos de Aprendamos Juntos, José Luis Morales Baltasar y Brenda Morales Seguimos apoyando a los chavos que se van a la secundaria Este curso de auxilio de nivelación para que entren a la secundaria bien y luego sigan su prepa, la carrera que elijan, pero con bases firmes No se pierdan a José Luis Morales Baltasar mañana en La Mujer Actual Y la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón también nos va a visitar porque el miércoles será el Día Mundial de la Audición y ella es especialista en estos temas, así que tendrá mucho que decirnos al respecto La Mujer Actual de 9 a 12 del día. Escuchen esta canción, por favor Es una canción muy, muy bonita Nelter Radilla hoy está en La Mujer Actual y me encanta Licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas Es un millennial indiscutiblemente y muy necesario en este programa La Mujer Actual ¿Cómo estás Nelter? Buenos días Buenos días, ¿cómo están gente? Un gusto saludarles para platicarles de lo que pasó anoche allá en Estados Unidos porque fue ahora sí de costa a costa pasó en Los Ángeles y en Nueva York Estoy hablando de la entrega de los globos de oro Ahí estábamos tú y yo muy atentos y mandándonos mensajes ¿Te gustó o no te gustó la entrega? Se me hizo algo larga y aburrida Aunque terminó temprano, ¿verdad? A las 10 de la noche, adiós, pero empezó a las 7, ¿no? Duró 3 horas, porque normalmente dura como 3 horas y media normalmente ahorita por el formato, un poquito más a prisa Pero sí pasó ese dinamismo que hacía falta, que la caracterizaba en años anteriores Yo creo que por la misma situación que estamos viviendo Pues ya no hay alfombras rojas, nada de eso, ¿no? Hubo una cobertura especial en E-Entertainment donde sí fueron algunos de los corresponsales que suelen cubrir la alfombra roja Ahí en el Beverly Hilton, en el hotel de Los Ángeles, de Hollywood Y hacían zooms con las personas que iban a presentar los premios Hacían ahí videoconferencias y les estaban preguntando qué sentían a los nominados Fue una especie ahí de un pre-show Para que no extrañáramos tanto la alfombra roja Y las actrices pues estaban vestidas así de gala, como suelen vestirse La verdad se veían muy chistosas todas en su casita ¿Cómo que chistosas? ¿Cómo que chistosas? A mí me causó gracia o más bien curiosidad Verlas en su casa, así tal cual Todas ahí entaconadas con el vestirazo y maquilladas Sí Claro Sí, como debe ser, está padre Como debe ser Más que chistoso, fue curioso Eso, eso sí, qué bueno que cambias el término Porque sí, me parece que aunque sea en su casa Pero es una entrega, es una entrega importante Y qué bueno que se le dé esa importancia Y que las estrellas estén verdaderamente desde su lugar Ahí conectados para que todo mundo los veamos Porque siempre queremos ver qué se ponen y demás ¿No? Pues bueno, finalmente es distinto, pero se da, existe No faltó, exacto, hubo sus honradas excepciones con gente, ganadores incluso Que estaban vestidos como un domingo cualquiera Sí Pero se agradece que muchos artistas sí se vistieran para la ocasión Exactamente, de acuerdo contigo ¿Qué fue lo que más te gustó a mi querido Nelter? ¿Qué quieres resaltar? Que fue una gran noche para las mujeres Fue la primera vez en la historia de los Globos de Oro Que tres directoras fueron nominadas al ganador de mejor dirección Chloe Zhao por la película Nomadland Regina King por One Night in Miami Y esta Emerald Fennell por Promising Young Woman Siendo Chloe Zhao la primera mujer hacia americana en ganar el Gardadón Y la segunda mujer apenas en ganar el Globos de Oro a mejor dirección Nomadland Esta película aún no se estén aquí en México Esperemos noticias próximamente ahorita que ya las salas están abiertas Al menos aquí en la zona metropolitana del país Exactamente, pues bueno, noche para mujeres ¿Qué tal Jane Fonda, eh? Jane Fonda estuvo espectacular Fue un discurso congruente con toda su carrera Ganó el premio a la trayectoria en cine La reconocieron también por todas sus grandiosas actuaciones Tanto en televisión como en la pantalla grande Y también mencionaron algo muy importante como activista Y el discurso que dio anoche también fue congruente con su forma de ver El mundo del entretenimiento con su labor social Dijo que las historias que ahorita se están contando Antes no se podían decir Y es importante que las escuchemos Aunque sean incómodas De acuerdo Además es una reina Jane Fonda Muy congruente y muy bella Sí, una reina completamente ¿Qué más, Néter? Cuenta El momento más emotivo para mí de la ceremonia Fue el globo de oro póstumo a Chadwick Boseman Mejor conocido por muchos como Pantera Negra En las películas de Marvel Él falleció el año pasado Lamentablemente por víctima del cáncer de colon Ganó a mejor actor de drama en la película My Rain is Backbottom Para mí es la mejor actuación que da en toda su carrera Muy merecido No fue un regalo, la verdad Y su esposa, su viuda Fue la que se conectó para aceptar el premio Y dio un discurso muy emotivo Que la verdad a mí se me sacó a las de cocodrilos Y me hizo llorar Y qué bueno, qué bueno que ganó Porque bien merecido el globo de oro de Chadwick Boseman Totalmente de acuerdo El premio Carol Burnett El premio Carol Burnett A un productor de televisión Uno de los más reconocidos de la industria Es la primera vez que ganan Norman Beatty Este globo de oro Y pues la mayoría de los asistentes O más bien, pues sí A la reunión virtual Estaban ahí llorando La misma conductora Una de las conductoras Amy Poehler La veíamos en pantalla Con las lágrimas Qué bueno que se lo dieron Un reconocimiento A una gran trayectoria En la televisión norteamericana Sí ¿Qué más, Nelter? ¿Qué otra cosa te llamó la atención Y quieres compartir con el público Que no haya visto La entrega de los globos de oro Que estaba en varios canales Por cierto Adelante, Nelter Estaba en varios canales Ajá En dos TNT series Y TNT Me estabas preguntando tú Que uno estaba nada más en inglés Sí Y el otro ya en TNT El clásico Por así decirlo Ya estaba ahí Con los comentarios De Rafael Sarmiento Y Ana Rodríguez Muy puntuales Muy buenos También me gusta verlo Con la traducción Por los comentarios Que tienen estos dos comentaristas Ya de grandísima trayectoria Y experiencia Y también te hay que comentar Que The Crown ganó Arranció en la categoría de televisión Esta fantástica serie de Netflix Sobre Pues un chisme De la realeza británica Pero muy buena Y más porque La temporada más reciente Ya toca los temas De Lady Di y Carlos Como que los equipos más cercanos Porque esa historia Pues sí Sí nos tocó vivirla Pues Y se ganó Ganó esta Gillian Arderson Que interpretó A Margaret Thatcher Lo hizo increíble Emma Corwin Que interpretó A Lady Di La misma Lady Di Su primer globo de oro Su primera nominación Y ya ganó Y el actor que interpreta Al príncipe Carlos Que lo odias en la serie Y eso pues Se reconoció Con el globo de oro La noche De anoche Vaya la redundancia También quiero mencionar Que ese MCD Que estábamos mencionando Que mucha gente Se presentó En Tacuche Y en Smoking Él no Él ganó A mejor actor De comedia En una serie de comedia Porque Ted Lasso Se llama su serie Y está en una sudadera Tal cual A lo mejor Para darle contexto De por qué se presentó En esa situación Es porque lamentablemente Ahorita el actor Está pasando por un proceso De divorcio Su ex esposa Olivia Wilde Dicen que Lo engañó Incluso la serie Por la que lo premiaron Toca ese tema Muy puntual Muy humano Se las recomiendo mucho Se llama Ted Lasso Y es en Apple TV Plus Y ganó Y también su discurso Fue muy bonito Diciendo que yo no soy El mejor actor Porque el mejor actor Es con el que Estás trabajando También reconoció A sus compañeros Y fue como ahí Un punto interesante En la ceremonia Híjole Fíjate Son detalles Que bueno Es que tú Tú ves un poquito Más allá Y me encanta Porque eres un chavo Eres un hombre Muy joven Y ve Algunos detalles Ese por ejemplo Fíjate Yo no le di tanta importancia Y ahorita con lo que Estás narrando Wow Yo no sabía eso De De Cómo se había dado Su rompimiento amoroso Está muy fuerte Muy fuerte Muy cañón Y a lo mejor A veces Porque se presentó así A los globos de oro Ya ves el contexto Y dices Bueno Es como su Su bálsamo Para el momento Difícil Está pasando El actor en este momento Y es muy buen actor La serie se llama Tetulazo En Apple TV Plus También quiero comentar No se la pierdan Hubo una polémica Y bastante interesante En la categoría De mejor película En habla no inglesa En lengua extranjera De esa nación De Estados Unidos Ganó Minari Es una película Norteamericana Pero hablada en coreano Es sobre una familia De inmigrantes De sur de Corea De Corea del Sur Que intentan O están Pues sí Aprendiendo el idioma Inglés Todavía no se truena Aquí en México Se espera que sea Oscariable también Pero aquí Pues la controversia Resulta Que no es una película Propiamente Extranjera Fuera de Estados Unidos Porque es una película Con el chura Totalmente Norteamericana Hasta el director Es el gringo Vaya ¿No? O sea Tal vez Modificar El El criterio Que sea una película Pues extranjera Totalmente Para que no sea tan Dispareja La competencia ¿No? Totalmente de acuerdo Y lo comentaron Allí lo dijeron Y bueno Pues este Se presta Ahí a una polémica Pues es el jurado Pues ni modo Tendrá algunas razones Que no conocemos ¿Verdad? Exacto La prensa extranjera Que también fue No fue exenta De polémica Porque Horas antes De la premiación Se dio a conocer Que ningún miembro De la prensa extranjera De Hollywood Es afroamericano Ni ascendente Todos son blancos O sea Y fue también Parte importante De los discursos De los ganadores Incluso Es cierto El más incisivo Fue Sasha Baron Cohen Que ganó Ganó dos Por Borat Subsecuent Movición Borat 2 Que la puedes ver En Amazon Prime Video Ganó mejor película De comedia Y mejor actor De comedia Que es un caso curioso Porque es la primera vez Gracias Nelter Que un actor Gana el Globo de Oro Por el mismo papel Te quiero Nelter Que te sigan En Twitter Arroba Ney Radilla Besos Nelter Gracias Y hasta la próxima Corte En la mujer actual Te llevamos por un viaje Al pasado En la máquina del tiempo Un día como hoy Pero del año 1445 Nace el pintor italiano Sandro Botticelli Uno de los más grandes Artistas renacentistas Entre sus obras destacan El nacimiento de Venus Y la primavera 1810 Nace el compositor Y pianista polaco Frédéric Chopin Considerado uno de los más Grandes poetas De tono Por su maestría Y artesanía meticulosa La fecha exacta La fecha exacta de su nacimiento Aún hoy Sigue suscitando dudas Dado que las fuentes documentales Mencionan dos El 22 de febrero Y el primero de marzo 1904 Nace el trombonista Compositor y director De orquesta estadounidense Glenn Miller Considerado el símbolo musical Más reconocido De la generación De la segunda guerra mundial Se distingue por sus interpretaciones De piezas bailables Y swings Como Serenata a la luz de la luna Y de buen humor 1967 Nace el cantante Y activista mexicano Rubén Albarrán Cofundador y cantante De la banda Café Tacuba Creada en 1989 Y con la que ha ganado Nueve veces El premio Grammy Latino Activista social Ambientalista 1994 Nace el cantante canadiense De pop Justin Bieber Inició su carrera En YouTube Interpretando temas De sus artistas favoritos Tras ser descubierto Por Scooter Brown Y apoyado por Usher Se convirtió En todo un fenómeno musical Ha grabado Cinco álbumes de estudio Regresamos al 2021 Con Janet Arceo Y la mujer actual Gracias Alex Seguimos aquí en el programa Nos queda media hora todavía En este lunes Que ha estado De veras Interesante Le agradezco a cada uno De mis colaboradores Que estén aquí Vamos a cerrar hablando De la concentración La memoria Incluso por ahí De la relación Entre COVID-19 Y nuestro cerebro Gracias a la presencia De mi querido amigo El licenciado Rafael Cruz Presidente del Consejo De la Empresa Conecta Rafa Feliz inicio de semana Feliz inicio de mes Que bueno que estás Igualmente para ti Igualmente para ti Yo ya empecé bien la semana Porque estoy invitado Al programa de la mujer actual Y además Porque fíjate Me dices que soy tu amigo Es más importante Ser tu amigo Que ser director Real de Conecta Cómo ves Cálmate Cálmate No, no, no Tener amigas como tú Es un privilegio Oye ya arranca marzo Me gusta marzo A ti que te Que te evoca Pensar en que Pues ya Empieza otro clima Creo que El clima ayuda mucho También a cambiar el ánimo ¿No? Sí, sí, sí Y además Fíjate que la primavera No solo trae muchas cosas Te digo Vienen Comienzan un poquito Las lluvias Todo se pone verde ¿No? Es padrísimo Padrísimo Y no sé si te pasó Lo mismo que a mí Pero la Realmente el primer Pimestre Del año Se me fue volado ¿No? Es increíble Cómo se va el tiempo Hay Hay Tema para rato ahí Porque algunos dicen Qué largo enero Fue eterno Y otros Pues febrero Que aunque es corto También Digo porque estamos En pandemia Eso no lo podemos negar Pero yo sí quiero Invitar a todos A hacer un ejercicio Una reflexión Si ahora Más que siempre Estamos necesitando Concentrarnos En un ambiente Diferente Al que teníamos antes En una oficina Donde ya sabías Que llegabas A tu cubículo A tu escritorio Estaba la computadora Y ahora A trabajar Pues ahora Lo tienes en tu casa En medio de En un ambiente Que es muy Cómodo Porque pues es Donde estás con tu familia Por pequeño Que sea el lugar Es tu hogar Es en donde te cargas De energía Pero ahora ahí Trabajas Ahí todo Necesitamos ayudar A nuestra mente A concentrarse mejor Conecta Sigue siendo Sigue siendo Uno de mis productos Consentidos Y no me canso Rafa De recomendarle A todo el público Que tome Conecta 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 para niños Conecta para adultos Si hablamos del tema De los niños Bueno Necesitan ahora Más que siempre Estar En lo que están Es rato de estudiar Pues a estudiar Claro Necesitamos Hacer Hacernos uno Con los maestros Pero darles Un reforzamiento extra Y ahí entra Conecta Quiero que tú Nos hables Rafa De por qué Recomendamos el uso De Conecta Siempre Pero especialmente En estos tiempos Pues mira Especialmente En estos tiempos Yo siempre Que tengo el gusto Y el honor De venir a tu programa Me preparo Siempre Siempre Me preparo Y leo Algo que esté relacionado Con lo que vamos a hablar Y estaba leyendo Que El Tema Del COVID Si Hay un Estudio muy importante Que se hizo En el University College Of London A través de un neurólogo Que se llama Michael Sandy Lo pueden Checar Está en Esto en internet Están haciendo estudios Que demuestran Que los efectos Secundarios Del COVID Se dividen En cuatro grupos Principales Fíjate que interesante El primer grupo Es que algunas personas Que han padecido El virus Llegan a tener Inflamación En el cerebro Y alteraciones En la memoria Entonces ahí es donde Entramos nosotros Porque Pues todos sabemos Lo hemos dicho Afortunadamente Muchas veces En tu programa Que es un Programa muy Muy importante En la radio Si Que la Fórmula De Conecta Es para que Mantengamos Nuestro cerebro En óptimas Condiciones Todos los ingredientes Que tiene Conecta Absolutamente Todos Afortunadamente Tienen otros Beneficios Colaterales Pero están Diseñados En esta fórmula Por el doctor Eduardo Barrañán Que es un neurólogo Mexicano Reconocido a nivel Mundial Para que Nuestro cerebro Esté en óptimas Condiciones Entonces pues A todas esas personas Que han tenido El COVID Pues yo les recomiendo Que se tomen Su Conecta Porque está Demostrado Que uno de los Grupos De consecuencias Que tienen Las gentes Que han padecido El COVID Yo gracias a Dios No tengo nadie Yo creo que tú Tampoco ¿Verdad? Bendice a Dios Ahorita le pregunté A Ivette Que me hizo favor De conectarme Que si ella También está bien Y su familia También me dice Que sí Pero ya tuvimos El caso de Alejandro Que es nuestro Queridísimo Asistente de producción Él ya padeció COVID Él sí Sí como no Si tenemos gente cercana Como no Le vamos a mandar su conecta Con mucho gusto Para que se lo tome Porque bueno Ya quedó pues claro Que uno de las consecuencias Uno de los grupos Es que tenemos Algunas inflamaciones En el cerebro Y alteraciones en la muerte Este señor Michael Sandy Del University College Of London Ha descubierto Que el segundo grupo Es que muchos Bajan sus niveles De oxigenación Cosa que ya todos sabemos Porque es lo que oímos Prácticamente en las noticias Que los padecimientos Se enfocan mucho A bajar los niveles De oxigenación Un tercer grupo Es que hay quienes Pueden llegar A generar Esto es muy Muy peligroso Por eso se tiene que cuidar Y usar su tapabocas Y guardar la sana distancia Y lavarse las manos Frecuentemente Fíjate que el virus Puede llegar a generar Coágulos En la sangre Porque el virus Espesa La sangre Uno de los Características Que tiene Es que se espesa La sangre Y esto te puede llevar A tener accidentes Cerebrovasculares Que dos ejemplos Para que la gente Sepa de qué estamos hablando ¿Qué quiere decir Tener un accidente Cerebrovascular? Una trombosis Por ejemplo Exacto Te puede generar Un trombo ¿No? Que te puede generar Un derrame cerebral O los microinfartos Que es de lo que Se murió mi mamá Hace 10 años Mi mamá A los 93 años Estaba como avión Bendice a Dios Y le dieron Unos infartos Cerebrales Diez infartos Cerebrales Del lado derecho Y le platico Al público Que nos hace favor De escuchar La mujer actual Que cuando tú Tienes los infartos Cerebrales De un lado Se te invalidan Las facultades Del otro A mi mamá Le dieron Los infartos Cerebrales Del lado derecho Y entonces Su consecuencia Es que del lado izquierdo No podía mover Correctamente La pierna Correctamente El brazo Tenía Semi paralizada La cara Del lado izquierdo Y bueno Afortunadamente Se fue En ocho meses Porque Era una gente Muy fuerte Como usted comprenderá Muy alegre Muy guapa Muy talentosa Y bueno Ver a tu mamá Que se va deteriorando Cada día Es horrible Pero bueno Les comento esto Por lo de los infartos Cerebrales Que son también Accidentes cerebrovasculares Que es el tercer grupo Que han descubierto En Inglaterra Que se puede Generar consecuencias Del coronavirus Y el cuarto grupo Es que existe La posibilidad De padecer daños En los nervios Que se manifiestan A través de entumecimientos Entonces bueno Para todas estas cosas Yo les recomiendo Que se tomen Su Conecta Porque es para que Tengamos Nuestro cerebro En condiciones Óptimas Y fíjate Y espérame tantito Antes de Antes de otra cosa Porque ya casi Nos vamos al corte comercial Necesito que nos des La promoción De Conecta Que está a la venta En todas las farmacias Ya lo saben Pero precio Para la mujer actual Y comprar directamente En las oficinas de Conecta Claro Como nos dice Por favor De invitarnos Hace como 15 días Dimos una promoción Que resultó Pero siempre Contigo siempre Es un éxito Entonces dimos La promoción De Pueden ser Seis frascos De adulto De niño Escojan O pueden escoger Tres de adulto Y tres de niño Como ustedes quieran Por solo 666 pesos Un regalo Y como siempre Les damos El flete gratis Hablando de parte De la mujer actual A toda la República Mexicana Y además Les vamos a regalar Que escojan O su tapabocas O la cosmetiquera Lo que escojan Con muchísimo gusto Y lo mandamos Llamando a las oficinas De Conecta Pero anoten por favor 5563630431 5563630434 O al whatsapp 5532717787 Este es un precio especial Solo en las oficinas De Conecta Para radio Escuchas Del programa La mujer actual Pero aprovechen La promoción ¿Cuánto tiempo La vas a tener Mi querido Rafael? La podemos sostener Hasta el día 15 de marzo Con muchísimo gusto Perfecto Me encanta la idea Porque cuando digo Que una semana Me regaña Yanet Arceo Repórtense a Conecta Y pidan su precio especial Me voy al corte Y regresamos Con Rafael Cruz Síguenos en Instagram Yanet Arceo Y la mujer actual Seguimos en la mujer actual Con el licenciado Rafael Cruz Presidente del consejo De la empresa Conecta Recuerda que Conecta Te conecta Este es un producto Formulado en México Que nos ayuda A lograr mejores Sinapsis cerebrales No es un multivitamínico No te va a dar Más apetito Por tomar Conecta No vas a subir de peso Y tampoco Es algo que debes Tomar para Este Pues para tener Más rendimiento físico No, no A ver Va directamente Al cerebro Esta es una formulación Que va directamente Al cerebro Por eso Si tú decides Preguntarle a tu doctor Oiga doctor Fíjese que ya siento Como que se me olvidan las cosas O mi hijo tiene Tiene poca atención Seguramente te va a decir Que no hay problema En que tome Conecta Es más Muchos médicos Desde pediatras Igual médicos generales Ya que te digo De geriatras Recomiendan El uso De Conecta Que se vende En todas las farmacias Hay la presentación Hay la presentación Para niños Y está Conecta Para adultos Es de verdad Un producto Formulado Con todo cuidado Mexicano Producto mexicano Con calidad Para nosotros Los mexicanos Y además Para exportar Toda la gente Que tomamos Conecta Damos testimonio De lo efectivo Que es Seguimos contigo Mi querido Rafael Cruz Gracias por la promoción Que nos trajiste Porque está buenísima La promoción Vamos a recordar A ver si lo entendí bien Seis frascos Para adulto O para niño Combinadito De 30 tabletas Por solo 666 pesos Si hablamos A las oficinas De Conecta Y nos lo mandan A cualquier lugar Del país A cualquier lugar De la Ciudad de México Totalmente gratis Oye Ahorita que estaba Yo yendo en el corte Que recomiendan Que no dejemos De usar el tapabocas Pues les regalamos Su tapabocas De Conecta Que tiene Las especificaciones Del K95 O sea Es muy grueso Y se lava Protege Claro Y además se lava Esa es una Y además se seca No sé Por qué Pero se seca Rapidísimo Lo puedes lavar Por los dos lados Y no afectas Absolutamente Nada Las condiciones De permeabilidad Y entonces Este Pues ya Quitas ahí Las bacterias Que se hubieran quedado Durante el día Y te lo pongo El día siguiente Sí Me encanta Mi cubrebocas De Conecta Te voy a mandar Unos tapabocas De Conecta Con muchísimo gusto Yo tengo ya el mío Pero si me mandas Más yo feliz Y puedes escoger Si quieres Que con tu envío De los seis frascos De Conecta Te manden también O el tapabocas O una lapicera Cualquiera de las dos cosas Hasta el 15 de marzo Llamando al 5563630431 5563630434 O al whatsapp 5532717787 Oye Rafa Y recibimos buenos comentarios De la ocasión anterior En que estuviste en el programa Cuando nos contaste Que tanto Conecta Como una empresa sólida Que ya lo es Con Shadow Cosmetics Y lanzaron Un producto muy bueno Ha estado Ha estado Ha estado muy padre Porque Shadow Cosmetics Es como nosotros Es una empresa Pyme Es una empresa pequeña Y pues tú sabes Que nosotros Siempre estamos buscando Cómo apoyarnos Entre pequeños empresarios Qué bueno Y es un hombre muy serio Se llama Roberto López Sí Que se dio con nosotros Y hemos hecho Inclusive Pues ya Yo te podría decir Que tenemos hasta una amistad Y nosotros Le compramos Una partida De estos colágenos De alta calidad Sí Y pues creemos Que Pues no nos sirve También Porque Este Nos conecta Tiene una línea Muy diferente A la parte cosmética Pero nos ha ido Extraordinariamente bien Seguramente Porque empezamos Con el pie derecho Empezando en la mujer actual No Pero Yo estoy encantada Con el colágeno No hombre Pues es que está buenísimo Yo lo estoy usando Y les quiero decir Que de verdad Es muy bueno Para la piel Te la hidrata Muy bien Y yo quiero Que nos des una promoción ¿Se puede dar alguna promoción? Claro Claro que sí Mira De shadow cosmetics Pero les recuerdo Lo que tú hiciste Siempre muchísimo Estas promociones No están en las farmacias No están en los fondos de venta Solo es En las oficinas de conecta Y tienen que decir Que llaman de parte De la mujer actual Y lo que estamos haciendo Si le bajamos el precio Y estamos dando Dos frascos Dos frascos Del colágeno Por solo 706 pesos También damos El envío gratis A todo el país Y además Les vamos a regalar En esta ocasión Roberto López Nos hizo su favor De obsequiarnos Una crema hidratante En adición O sea Sin ningún costo extra Además del flete Gratis Vamos a dar una crema hidratante Que está padrísima Tiene un olor muy bonito Y te hidrata en la piel A todo dar Entonces pues Llamen a los mismos teléfonos Que nos hizo su favor De dar Yane Tarseo Al 63630431 63630434 O manden su Whatsapp Al 5532717787 Y con muchísimo gusto Les vamos a mandar Sus dos colágenos Por solo 706 pesos El envío gratis Y su crema hidratante De regalo Que nos está dando Shadow Cosmetics Para apoyar La penetración De su marca Dentro del mercado Ustedes pueden comprar Tanto Conecta Como el Este El colágeno De Shadow Están en todas Las farmacias Porque a ver Para aquellas personas Que dicen Ay pues es que ya Se me acabó Que el 15 De marzo Este Ya no hubo La promoción Bueno pues Lo pueden comprar En cualquier lugar Están en la venta Pero el mejor precio Es en las oficinas De Conecta Pero que bueno Que dices eso Janet Yo te lo agradezco Porque Que no Que no Tengan ningún Empacho Ningún problema En llamarnos Y decir Oiga Dijo el licenciado Cruz Que la promoción Para la mujer actual Si era hasta el 15 Pero si se les pasa un día Si se les pasa un dos Les vamos a respetar La promoción Siempre y cuando Digan que hablan De parte de la mujer actual ¿De acuerdo? Me gusta la idea Correctito Porque aquí En esta empresa Toda la gente Que escucha Janet Arceo Es consentida De Conecta Punto final Entonces Que nos llamen Aunque se haya pasado El día 15 Si se les pasó Si Este Se les olvidó Lo que sea O no tenían los recursos En ese momento Si Es que luego Los recursos están Cuando Pues cuando llegan Algunos que somos Freelance Pues no es la quincena Es cuando te pagan Bueno pues en ese momento Te pones en contacto Con Conecta Que no te falte Yo lo que quiero Decir Rafa Es que hay una gran diferencia Entre ir por la vida Quejándonos De que se nos olvida todo De que no podemos poner atención De que no podemos poner atención A los asuntos De que en las juntas Nos da como Como un sueño Y como un cansancio Porque no estamos Haciendo buenas conexiones Cerebrales Y la diferencia Repetimos No es un producto milagro No te tomas Las dos primeras pastillas Y después ya Uy ya Tu vida cambió No, no, no Esto lleva un proceso Rafa Y eso hay que explicarlo Claro, claro Sí El chiste es como Hemos dicho En el ejemplo Que damos en tu programa Es como el que dice Me voy a poner fuerte Y va un día al gimnasio Y tres no Dos de así Y cinco no Pues no te vas a poner fuerte Si quieres hacer Condición física Tienes que ir todos los días A hacer tu ejercicio Y fortalecerte ¿No? Entonces igual aquí Con el Conecta Si te lo tomas Todos los días Y eres constante ¿Sí? Pues vas a tener los beneficios Yo me lo tomo Desde que lo creamos Todos los días Y la verdad es que Para los 72 años Que voy a cumplir Me funciona el coco Hay otras cosas Que ya no ¿No? Pero el coco Si me funciona No entremos en detalles Mi querido Rafa Te lo creemos Claro Te lo creemos No, pero la verdad es que La mente me trabaja muy bien ¿Eh? Yo quiero invitar al público A que Pues bueno Como siempre digo No nos crean Compruébenlo Claro Empiecen a tomar Conecta Yo soy una enamorada Del producto Y en mi familia Igual mi hija Que tenía Esos problemas De falta de concentración Mejoró mucho Y sigue tomando Conecta Bien, bien, bien Y tomando Conecta De veras Muy bien Debemos tomar Conecta Todos los días Y se lo digo de corazón A cada uno de mis radioescuchas Podemos de veras Pasarnos la vida Quejándonos de algo Pero si existe un remedio Y no lo usas Pues ya de plano Es porque no quieres Así que aquí hablamos Con toda la verdad Oye, gente Puedo hacer un comentario Rapidísimo Bueno, ahorita Mientras escuchaba el corte Estaban diciendo Que una de las cosas Que ha generado el virus Es problemas de sueño Les recuerdo Que Conecta Tiene El de adulto Tiene vitamina B1 Y vitamina B6 Y las vitaminas B Entre otros De los beneficios Que tienen Es que nos permiten Dormir mejor Estar más relajados Tener mejor estado de ánimo Entonces Y oye Y quiero dar una Una privicia Por ser la mujer actual Seguimos haciendo Ya no te dio tiempo Ya no te dio tiempo Ya se acabó Bueno Gracias Será motivo Para estar otra vez contigo Te mando un abrazo Y un beso Junto con mi cariño Y todo mi agradecimiento Gracias A ustedes también amigos Feliz arranque de semana Y de mes Se quedan con Flor Rubio Hasta mañana En punto de las 10 Adiós Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx